Sinatos en una sala de cine, feminismo en Irán y el caos como recurso para darle forma a un relato familiar. Vamos a ver el corto corazón coraza, luego recibiremos al director Maxi Contenti, que está en pleno rodaje de la película de terror Almonila Matinet, y repasaremos dos estrenos super destacados. Ópera prima, debut del uruguayo Marco Manina, y tres rostros del maestro iraní Jafar Panay.